Hola a todos, no veo nada, quería hacer un poll, pero realmente la luz me tiene bastante encandilada. Pero yo quería preguntar, esta charla la habíamos promocionado en inglés, pero la podemos hacer en español. Así que si quieren, levanten la mano los que la prefieren en español y yo arbitrariamente voy a decidir además que la voy a hacer en español porque... No, porque está además el jefe de la jefa de mi jefe anda por ahí y si hablo en español no se va a enterar nada de lo que digo y por la presión y eso, yo prefiero hacerla en español. Pero las diapos están en inglés, eso sí. Tengo contenido y demos y todo como para cuatro horas, así que algunas cosas me las voy a desaltar, otras ya vamos a ir viendo cómo va yendo de tiempo porque además si lo hago en español siempre me voy por las ramas y empiezo a hablar de cualquier cosa. Así que iremos viendo si llegamos al final, si nos pasamos, si los dejo ir antes a comer, ya eso lo iremos mirando. Vale, vamos a hablar de The Need for Speed de Watson, de WebAssembly, de Blazor también. Tengo unos demos experimentales que está haciendo el equipo de .NET que son increíbles. Por supuesto, vamos a ver por qué me da tanto trabajo esto para cambiar. Por supuesto, muchas gracias a los colaboradores. Yo prefería tener mi charla y no se puede en vez de tener el reloj. Porque así no tengo que estar mirando para atrás porque es un poco incómodo. Y además, sobre todo cuando estoy haciendo las demos, ¿no se puede cambiar? ¿Al equipo de AB? ¿Dónde? Allá. ¿Y no podemos cambiar? Vale, bueno. Ok. No se puede. Entonces me vengo para este lado. El año pasado yo estuve en la .NET gracias a la organización que me invitó otra vez. Porque me encanta venir y me encanta estar con desarrolladores y desarrolladoras y hablar y charlar y contarnos cosas. Y de lo que hablé el año pasado fue de una herramienta que nosotros al final, bueno, en ese momento estaba en previsualización o en preview. Cambió un montón. Y nosotros al final este año, junto con Build, la lanzamos a disponibilidad general. Y ha sido un éxito. ¿Por qué? Porque facilita a la gente que está acostumbrada a hacer desarrollo, pero no necesariamente infraestructura como código, no necesariamente hacer provisionamiento, no necesariamente hacer todas las otras cosas que se tienen que hacer para tener un despliegue en condiciones. Pues facilita hacerlo de manera repetitiva, de manera reusable, de manera coherente, consistente y sólida. Y eso es el Azure Developer CLI. No sé cuántos o cuántas ya lo han probado, pero les invito a que lo busquen, a que lo prueben. Y vengo ahora mismo de hacer un taller donde lo que hicimos fue levantar esta infraestructura, esta aplicación en Azure, que es JavaScript, por supuesto. Porque JavaScript se puede desplegar a todos estos servicios. Y con JavaScript se pueden hacer aplicaciones Enterprise Grade sin ningún problema. Y demostramos cómo podemos hacer el provisionamiento y el despliegue directamente desde Codespaces con el Azure Developer CLI. Así. Bueno, nosotros usamos Bicep, en nuestro caso, o Bicep, nuestro lenguaje de dominio específico, pero tiene un proveedor también de Terraform. O sea, que lo que la gente prefiera lo puede utilizar. ¿Y por qué estamos tan empecinados con esas cosas de mostrar infraestructuras y aplicaciones serverless? Y el jefe de la jefa de mi jefe está en la casa. Bueno. Pero estoy hablando en español, así que puedes me atrever. Bueno, en cualquier caso, estábamos contando que hemos demostrado y que estamos empecinados con este tema de la conversabilidad, con este tema de cuando modernizamos aplicaciones, cuando las hacemos mucho mejores de lo que son ahora, cuando hacemos un lift and shift, intentemos no agarrar el monolito y tirarlo a Azure así como está. No, vamos a optimizar el código, vamos a optimizarlo para serverless, vamos a utilizar los servicios que están disponibles y así obtendremos los beneficios de este tipo de modelos. Escalar a cero, bueno, tener control sobre el ingres y el egres y todas esas cosas guay que podemos hacer hoy por hoy. Pero, además, estamos bastante obsesionados con este tipo de despliegues porque nosotros los consideramos la nueva generación de despliegues. Esto es lo que viene. Hay dos pilares que para mí son fundamentales y que tenemos que entender y me he tomado la libertad, porque eso es un poco así, de inventarme un nuevo numerónimo. No sé si existe esa palabra en español, en inglés, numerónimo. Estamos acostumbrados a ver localization, L10N o I18N. Pues yo me he inventado uno nuevo que es P9Y. En P9Y yo creo que es el siguiente numerónimo que nos tenemos que aprender si queremos ser guays y estar a la moda. Pero no solo P9Y, que es portability, sino C11T y eso es, imagínense, a ver, quiero gente que me diga algo. ¿Ninguna idea? Venga. ¿Cómo? ¿Con C? No. Composability. Estamos hablando de despliegues del futuro que se basan en los pilares o se inspiran en los pilares de la portabilidad y la composición. O composability plus portability. Es una, digamos, una mezcla que a mí particularmente me encanta y que creo que debemos de tener en cuenta cuando estamos haciendo nuestro diseño de aplicaciones para la nube más que nunca. Para la nube. ¿Por qué? Porque sí, a lo mejor desplegamos cosas en la nube. Además, eso que desplegamos en la nube lo queremos desplegar en algún dispositivo, lo queremos desplegar a the edge of the network, lo queremos desplegar, no sabemos, en algo que todavía no existe. Queremos estar por delante de lo que viene en el futuro y por eso la portabilidad es muy importante. La compatibilidad entre plataformas, eso es fundamental hoy por hoy. ¿Cuántos y cuántas de ustedes tienen, no sé, están escuchando Spotify en el móvil, se meten al coche y quieren que todo siga siendo igual? O sea, quieren que se persista al Estado, que entienda quiénes son, que siga sonando la canción que venían escuchando. Bueno, ese tipo de compatibilidad entre plataformas es a la que me refiero, pero por supuesto sin degradar o sin cargarnos la seguridad, que es obviamente muy importante, y el rendimiento de nuestras aplicaciones. Muchas gracias por cambiarme eso. Ahora no tengo ni idea de cuánto tiempo me queda, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Entonces, con todo esto me presento muy brevemente. Soy Natalia Bendito, trabajo en Developer Division con JavaScript End-to-End, Developer Tools, Developer Experience, la experiencia de desarrollo. Y vengo aquí a hablar de, entre otras cosas, WebAssembly. ¿Quiénes? ¿Quiénes están, conocen, están en conexión, trabajan, hacen cosas con WebAssembly? Dante la mano. Un poquito. Eso me parece muy bien, porque así, como vamos a empezar de cero con WebAssembly hoy, no dicen nada. Y esto es muy elemental, sí, es muy elemental, pero realmente es una tecnología muy nueva. Es un formato binario de instrucciones para decir, ok, voy a escribir mi aplicación, mi código en el lenguaje que a mí me gusta, que yo conozco, que conozco las APIs, que conozco lo que va a salir. Pero mi target de compilación es WebAssembly. Y, básicamente, a nivel técnico es lo que acabo de explicar. Tenemos a la desarrolladora ahí escribiendo su código en C, por ejemplo. O, ¿cuántos de ustedes hacen .NET? .NET. Yo qué sé. En C Sharp. En C. Pero vamos a ponernos en C, C++, Rust. Hay una página de un proveedor que se llama Freemion que tienen una lista completa, mantienen esta lista de lenguajes que tienen su cadena de compilación o toolchain. No sé si se dice así en español, pero bueno, toolchain para compilar el lenguaje X a Wasm. Y eso es lo que pasa. El código pasa por ese compilador y saca un módulo Wasm que es un binario que luego generalmente se ejecuta en el navegador en un motor de JavaScript. Como puede ser V8 o puede ser SpiderMonkey, por ejemplo. Y como estamos hablando de un target de compilación del que muchos lenguajes puede, o un target de compilación para muchos lenguajes, tiene que haber un consenso. Tiene que haber algo que diga, bueno, ¿cómo hacemos esto? Porque si yo trabajo con C y tú trabajas con Java y todos queremos sacar Wasm, vamos a tener que ponernos de acuerdo. Pues, lo que hacemos es referirnos a la especificación que dice, bueno, tenemos una definición de imports y otra definición de exports y unos bindings en el medio que nos permiten hacer justamente eso. Esa exportación de código a un target y esa importación a un runtime que en definitiva va a ser el que ejecute ese código. Entonces, alguien vio ya los que estaban por ahí y que trabajan con Wasm, ya sé que lo vieron. Pero los que no vieron cómo se compila a Wasm, vamos a hacer una demo bien rápida. Para esta demo yo elijo Emscripten. Emscripten es un toolchain hiper conocido, hiper adoptado y amado por las comunidades de C y C++. Está escrito por encima de LLVM y esto está todo pregrabado. No voy a hacer ningún demo en vivo porque esta es mi última conferencia y he decidido que vamos a hacerlo así. Pero lo que van a ver está, bueno, lo hice yo en una Mac. Esto es una Mac Intel y básicamente casi tiempo real, a ver, me descargo Emscripten, lo voy a instalar, lo voy a activar. Esto es así, lo que me llevó a obtener un módulo Wasm. Después que lo compilo, todas estas cosas, lo agrego a mi path, a mi, ¿cómo dicen en español? Path, mi ruta. ¿Mi qué? Sí, mi ruta. Ok. Lo agrego a mi ruta y, pues, pum, se puso negro de repente. Escribo un fichero C, cualquiera. En este caso es algo muy simple. Estamos sacando hello.net 2023. Y una vez que ejecutamos Emsc y le pasamos el fichero de entrada, le decimos este es el fichero de salida, que obviamente va a ser un javascript en este caso, pues, lo podemos ejecutar directamente desde Node.js en la terminal. O podemos levantar un servidor muy simple. Yo en este caso voy a levantar un servidor con Python, este simple server de toda la vida. Y tenemos ese código en Wasm, ese módulo, ejecutándose en ambos lados. Y eso ya es una demostración de compatibilidad cross-platform. ¿Vale? Pero es bastante básica, obviamente. Bastante básica porque, bueno, para empezar, cuando queremos darle soporte a esa idea de P9Y, no puede ser que voy a sacar un Wasm que lo voy a ejecutar en el navegador. Y esa es toda mi idea. O si no en la terminal. Y esa es toda mi idea de portabilidad. Obviamente que no. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que extender WebAssembly. Tenemos que extender Wasi. Eh, Wasm, perdón. Ya me llamé. Ya lo dije todo. No importa. Seguimos. Tenemos que extender WebAssembly de una manera que no estemos limitados por el navegador y por las APIs de la web platform. Sino que tengamos más. Eso sí que sería realmente portabilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, le agregamos funcionalidad adicional y un runtime que nos llevamos nosotros, con nosotros a todos lados. ¿No? No dependemos más del engine de JavaScript. Sino que empaquetamos todo. Ponemos todo juntito. Y tenemos capacidades adicionales. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, ¿cómo logró la comunidad eso? ¿Y qué es Wasi? Pues, es el System Interface o la interfaz de sistema para WebAssembly. ¿Qué nos da? Pues, nos da una serie de APIs. Nos da un runtime adicional, que es WasmTime. Y tenemos todos estos beneficios. Nos volvemos de repente POSIX compliant. Estamos corriendo Wasm en un entorno cerrado, en un sandbox. Y, además, con este modelo modular, podemos hacer otras cosas que ya habíamos hablado. Como composición, por ejemplo. Y, por supuesto, esto es un estándar. Hay gente trabajando continuamente para mejorarlo. Porque muchísimas de estas tecnologías son muy, muy nuevas. Son experimentales. Y, bueno, requieren que toda la comunidad se involucre y que sigamos progresándolas. Pero, ya está. Somos independientes del navegador. Y podemos correr estas aplicaciones, estos módulos, en donde nos dé la gana. Incluso en una aplicación desktop o, yo qué sé, en un dispositivo. Incluso un dispositivo que ni conocemos hoy. Vamos a ver el segundo demo. En este demo lo que vamos a hacer es compilar Wasm, pero con Wasi habilitado. Entonces, aquí hago lo mismo. Creo un fichero C, que es súper simple. Ni le puse el .NET. Me descargo el Wasi SDK. Como les contaba, yo estoy en Mac, en Mac Intel. Lo instalo, todas estas cosas obvias que tenemos que hacer. Y lo agrego también a mi ruta, a mi path. Y aquí pueden ver el comando que voy a ejecutar para convertir ese C en Wasm con Wasi habilitado. O sea, con esa serie adicional de APIs y el runtime o preparado para correrse en ese Wasm time runtime. Vamos ahí, corremos ese comando y ahí tenemos el Wasm. Pero acuérdense, no es el mismo Wasm que teníamos antes. Es un Wasm más poderoso. Ya no depende del navegador. Está habilitado por el preview de Wasi. Y aquí yo no saqué nada de los demos para que vieran. Me equivoqué de versión de Node y me dio un error. Tenemos que estar en la versión correcta de Node y obviamente tener instalado el paquete de Wasi en nuestro proyecto NPM. Pero podemos correr ese Wasi directamente desde Node. Y eso es básicamente lo que hacen otros proveedores. Empaquetan eso todo junto y lo mandan a la nube y ahí corre en un engine JavaScript. Pero con todos estos poderes adicionales. Muy bien. No me puedo creer que todavía no he dicho ningún error ni nada. Ahora vamos... Bueno, no sé... Como no sé cuánto tiempo tengo, no sé si quiero hacer este demo. Porque este demo es donde demuestro que hay una posibilidad... Lo vamos a mirar muy rápido. Hay una posibilidad de usar una librería adicional, que es lo que estábamos hablando antes. No solamente tenemos lo que viene con Wasm Time, pero también podemos utilizar librerías open source que le dan capacidades adicionales a todo eso. Y en este caso, componentize.js lo que hace es habilitarnos a hacer composición de un módulo Wasm que se transpila en módulos TypeScript y luego se puede volver a armar. Esto está... Tengo una repo en Github que pueden ir a ver y tiene todo el readme de cómo seguir este demo. Pero básicamente inicializamos un proyecto NPM. Tenemos una interfaz Wasm, que es un mundo. Tenemos un fichero JavaScript. Y componentize.js tiene embedido SpiderMonkey. Entonces, le pasamos el JavaScript como fichero de entrada y luego recompilamos con Cargo, que es el compilador de Rust. Y eso lo que hace es transpilar en... Perdón. Transpilar en diferentes componentes Wasm, porque Wasm saca módulos, pero otra vez, nosotros queremos hacer composición de esos módulos y esta es una librería que nos permite con este CLI adicional, además, que ven ahí que se llama JCO, hacer justamente esta compilación. Ahora van a ver cómo saca todos los módulos. Vamos a correr la transpilación. Hace un mapeo. Saca el TypeScript que vemos aquí. Y luego corremos Node.js y ejecuta esos ficheros que son muy pequeñitos, muy rápidos, en composición como Wasm. Y ahí tenemos. Esto lo podemos también mandar a un Worker. Lo podemos mandar a un Isolate y va a correr exactamente igual que como hace en la consola. Uy. Pero sí, llegó el momento que todos se estaban esperando. Vale. Esos Wasm, esos Wasi. ¿Quedó claro la diferencia? ¿Es que sí? ¿Qué callados que están? ¿Qué tienen hambre? ¿Qué está pasando aquí? A ver. Sí, no. No entendí nada de lo que estabas mostrando Natalia. Explícalo otra vez. Bueno. Tenemos Wasm. Tenemos que correr navegadores. Tenemos Wasi que le da capacidades adicionales. Una interfaz de sistema. Podemos entonces sacarlo del navegador y ejecutarlo en otros lados. ¿Podemos usar Wasi con .NET? ¿Podemos usar Wasi con .NET? Sí, señor. Podemos. Por supuesto. Está en preview. Es un workload experimental, pero sí que podemos. Lo vamos a ver. Entonces, primero quiero ver. Sí, demo 4. Venga. Aquí vamos a ver cómo instalamos. Yo es que soy una desarrolladora de JavaScript, ¿vale? Así que me tengo que fijar que tengo .NET instalado. Me tengo que fijar que tengo el SDK correcto. Esto shippea por defecto ahora. En el SDK 8. En el, ¿qué es? El 5. Creo que van por el 5. Sí. Preview 5. Pues esto está ya integrado. No tienen que instalar nada aparte. Y lo que estoy haciendo ahora es, estoy instalando el workload Wasi experimental. Necesito estar en una consola elevada, todas estas cosas. Como ven, yo ya lo tenía instalado. Entonces, me dice sí. Adelante. Y ahora le pido que me muestre qué templates tengo con Wasi. Y tengo uno. Vamos a crear una aplicación en base a ese template. Vamos a ver qué diferencias tiene con una aplicación normal .NET. O sea, rapidísimo porque es una aplicación muy básica. Y no tiene absolutamente nada de diferente con una aplicación .NET normal. Excepto esta propiedad Runtime Identifier que define que se va a compilar con Wasi como target con Wasi enabled. Y nada, se compila exactamente igual .NET build, .NET run y lo que estamos generando es básicamente en el project. Si es que, creo que no lo mostré, había un Hello Wasi console. Lo podemos adaptar un poco para mostrar más. En este caso, usando using System Runtime Interrupt Services, entonces me da acceso a la arquitectura. Me da información sobre la arquitectura de mi sistema operativo para demostrar recientemente que estamos corriendo en Wasim y no en 8064 en este caso. Entonces, ahora .NET run y ahí vemos Hello Wasi console from Wasim. Bueno, si tenemos Wasi habilitado, por lo tanto tenemos Wasim time corriendo. Y eso se vio un poco rápidamente. Yo me vuelvo siempre a las IAPOS por si hay algo en el medio que me olvido decir. Si tenemos Wasim time, podemos ejecutar el código desde Wasim time. Y aquí ven el assembly. No, perdón. Aquí ven el assembly. Ahí es ese .NET Wasim, es el runtime que está llamando y corriendo todos los assemblies. Pero fue demasiado rápido, me parece. Pero lo está corriendo con .NET. Puedo ir y ejecutar. Che, qué rápido lo hace. Espera, espera, espera. Ahora sí. Puedo ir y ejecutar directamente Wasim time en el bundle y va a hacer exactamente lo mismo. Bueno, así que rapidísimo, lo siento. Bueno, pero como decíamos, ¿esto qué hace? Esto compila el runtime por un lado, los assemblies por el otro y los llama a ejecución desde Wasim time. Sería mucho más eficiente si pudiéramos ponerlo todo junto en un mismo fichero. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a compilar toda la aplicación y el runtime en un solo módulo Wasim. Y para hacer eso, simplemente tenemos que agregar una propiedad adicional al proyecto. Que es Wasim single file bundle. Ponerlo a true. Compilar exactamente como hicimos antes. Y entonces ahora, cuando inspeccionemos el bundle, vamos a ver que tenemos un fichero con el nombre de la aplicación. Y eso ya está todo empaquetado. Está todo listo para ser a lo mejor mandado a otra plataforma. Otra vez la idea de compatibilidad con diferentes plataformas de portabilidad. Lo podemos también correr directamente con Wasim time para demostrar que esto es Wasim sin ninguna... No importa que lo hayamos hecho con .NET o con el CLI de .NET. Lo estamos empaquetando como un Wasim que funciona en todos lados. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ninguna. ¿Sí? ¡Ay! ¿Quién? Esa es una muy buena pregunta. No lo sé si es ahead of time. Maybe... Glenn, you know if it's ahead of time? Okay. It's ahead of time. There is no support for this. ¿Más preguntas? Ah, y no te lo contesté en inglés. No, es ahead of time. Es ahead of time. ¿No? Bueno. Entonces, ahora vamos a ir a los experimentos. A mí es que esta es la parte que me gusta más porque en realidad las vemos estas. Bueno, son bonitas, son simples. Es importante que tengamos en cuenta que esto es experimental, que puede crecer, que puede volverse más poderoso todavía. Por ejemplo, no hay soporte para exports e imports arbitrarios. Hay bastantes cosas que se pueden mejorar porque obviamente en una aplicación real vamos a querer tener integraciones con APIs de terceros y eso no es posible en ese momento, pero está en desarrollo. Y cuanto más lo usen y más feedback nos den, mejor lo haremos. Así que, bueno, the same code everywhere. No es el sueño de cada desarrolladora o desarrollador que escribo esto y no importa donde vaya, lo voy a divulgar de la misma forma, lo voy a correr de la misma forma. No necesito absolutamente más nada en el medio entre mi código y yo. Esa es la idea. Este no tiene, no corre así. No me quiere hacer caso. Bueno, se ha quedado. A ver. No puedo moverlo. Bueno, otros experimentos. Lo que estábamos diciendo antes. Por favor, tengan en cuenta que lo que vamos a ver ahora todavía no está listo para producción. Especialmente el experimento 2 porque tendríamos que tener una memoria que flipas. No sé por qué no me deja pasar las diapos. Bien, esto es lo mismo que el desarrollo, ¿no? Uno está queriendo sacar las cosas rápido, hacerlo bien y algo se te pone en el medio. Sí, 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 sí. Nuestro código que sea portable, pero no queremos hacer sacrificios y mucho menos en términos de seguridad. Porque nos tomamos muy en serio lo que estamos ejecutando. Puede ser negocio crítico para nuestros clientes o aunque no lo fuera. Siempre tenemos que desarrollar con ese principio en mente, ¿no? Pero en esta demo lo que vamos a demostrar es que podemos aislar esos, digamos, esos runtimes que corren Wasom de la aplicación .NET en general. Y para este demo experimento estoy generando una aplicación .NET normal y corriente. Lo que voy a hacer ahora es le voy a agregar un servidor que va a devolver la arquitectura del sistema operativo. Y incrementa cada vez que hago una petición al servidor. Hace una incrementación de lo que está mostrando. La corro, me voy al navegador. Simple, ¿no? Ya habíamos dicho que estaba en un Intel. Pues, cada petición. Pam, pam, pam. Bueno, perfecto. Pues, ahora le vamos a agregar una referencia al .NET Isolator que está en Preview. Y lo que vamos a hacer es refactorizar, no solo para usar ese .NET Isolator, sino que vamos a crear una instanciación de un Isolated Runtime al que le vamos a pasar el host, este host. Y lo vamos a invocar desde dentro de un Lambda. Y eso lo que nos va a hacer es que todo lo que esté fuera del Lambda va a ser una ejecución normal de .NET. Y lo que esté dentro del Lambda, como estamos invocando este Isolated Runtime, va a ser WASM. Así que ya de por sí podemos contener cierto código y aislarlo en su ejecución del resto de la aplicación para que no tenga acceso a nada más. Y esto lo podemos demostrar. Bueno, no lo podemos demostrar en este momento, pero si nos vamos al navegador, más o menos lo podemos demostrar. Porque la llamada ahora, cuando venga y diga cuál es la arquitectura del sistema operativo, ya no va a decir por 64, va a decir WASM. Esto se está ejecutando, este return se está haciendo desde dentro de WASM. Pero eso no es suficiente, porque a veces queremos separar incluso más para, yo qué sé, guardar lo que vamos a ver en el siguiente demo, datos de usuario. Y entonces, esto se me fue muy rápido, lo que hacemos es hacer la invocación desde adentro, perdón, mover ese Runtime adentro del Lambda y cuando nos vamos de vuelta al servidor y hacemos cada petición, es única. Porque se vuelve una vez sola, cada una es una nueva instancia de ese Runtime WASM. A ver, que no sé qué tan atrás me fui. Vamos a ver, vale, este es el que es el mismo, moviendo adentro del Lambda, ya estamos teniendo una instancia de WASM cada vez que hay una petición. Ya hemos completamente aislado la ejecución en diferentes instancias. Ahora voy y cuando refresco ya no hace incremento. Y este es mi favorito, este es mi experimento favorito. Antes de seguir, vamos a explicar un poco. Estábamos hablando de WASM time, que necesitamos para correr WASM con WASI enabled. Y en este caso hemos parcheado WASM time dándole un entry point adicional para poder usar la memoria del host en cada momento. Entonces, estoy haciendo un build de WASM time con ese parche localmente. Lo ven ahí. El módulo está dentro de la aplicación. Hacemos la compilación de WASM time. Así tenemos el runtime disponible. Luego nos vamos a un host server de esta aplicación que a lo mejor muchos de ustedes la conocen porque se usó para promocionar Blazor cuando Blazor salió hace unos años, hace un tiempo. Y es un flight finder. Entonces, es una aplicación Blazor. La compilamos, abrimos el navegador. Y lo que vamos a hacer es agregar algunas cosas al estado. Agregar algo de estado a nuestro heap. Y luego, por ejemplo, en este caso estoy agregando en mi shortlist algunos vuelos. Quiero dejar claro que no estamos corriendo WASM. En este momento, en el lado cliente al menos, no estamos corriendo WASM. No hay nada. Abrimos las developer tools. No hay WASM. Lo que sí hay es un web socket que está conectando al servidor. Entonces, cada vez que hay un evento, pum, conecta, hace un roundtrip, hace lo que tiene que hacer. Pues bien, ¿qué pasa si nosotros cerramos esta aplicación? De normal, lo que suele suceder es que Blazor intenta reconectar. Pero cuando intenta reconectar, se pierde todo. Se pierde el estado, se pierde la memoria, se acabó. La historia ya, la aplicación no está operativa. En este caso, sí está operativa. Si ven, sigue funcionando. Está todo ahí. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues, tenemos una instancia de WASM que está corriendo en el servidor y que está guardando todo el heap de memoria para cada usuario individualmente. Entonces, si yo estoy autenticada como usuario, pues, esperen que se va muy rápido. Pues, me va a devolver todo cuando me vuelva a reconectar al servidor. Y incluso podemos hacer otra cosa más. Ojo, esto es experimental. Todavía no, pero lo vamos a poder hacer en producción muy pronto. ¿Han visto ese botón amarillo arriba? Lo que hace ese botón amarillo es migrar ese heap del servidor al cliente. Ahora lo vamos a ver. Cerramos otra vez la aplicación. Y ahora, ¿qué pasa? No intenta reconectar. No intenta reconectar en ningún momento. Sigue operativa. Podemos seguir haciendo cosas. Va a seguir guardando el estado de memoria. El usuario no se va a frustrar. No se va a enfadar. Y si lo hacemos despacito... Vamos a hacerlo despacito. Vamos a ver que no hay WASM. Migramos. Estamos mandando todo el heap de memoria a través de la internet. Desde el servidor al cliente. Y ahora tenemos, además del fichero WASM, que se ha migrado, una llamada heap, que se ve ahí abajo, con todos los datos que el cliente, bueno, que el usuario, que el end user tenía guardados en su heap y estaba corriendo en un runtime WASM aislado. Y ahora lo estamos moviendo de un lado para otro sin perder nunca conectividad, sin perder nunca funcionalidad. Y, bueno, básicamente yo creo que eso es la experiencia de usuario ideal para todos. Porque todos somos desarrolladores o desarrolladoras y todos somos usuarios y usuarias. Así que, ¿qué mejor que eso? Tenía un bonus, un demo bonus, pero no tengo ni idea cómo estoy de tiempo. Si alguien me puede decir. ¿Dónde? Ah, tres minutos. Vale, ok. Perfecto. Si pudieras moverme. Ahí va. Bueno, y ahora todos me preguntan, so what? ¿Qué me importa a mí? Cuando yo trabajaba como arquitecta de soluciones, mi jefa una vez me dijo, todos creen que la pregunta más importante que puede hacer un arquitecto o una arquitecta es, why? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, la pregunta más importante que tenemos que hacernos siempre es, so what? ¿Y qué? ¿Qué más me da que se puedan hacer estas cosas? ¿Por qué me tiene que importar? Bueno, nos tiene que importar porque, ¿por qué? El ordenador me está diciendo, so what? Estás apretando eso y so what. ¿Por qué? Sí, porque valoramos la experiencia de usuario, ¿no? Porque valoramos la consistencia, porque valoramos esa felicidad que sentimos nosotros mismos cuando tenemos estas experiencias unificadas. Y esto solo se puede lograr si respondemos a esa necesidad de portabilidad, a esa necesidad de poder componer diferentes partes movibles que estamos desarrollando de un lugar hacia otro, de una manera fácil, simple y coherente, ¿vale? Porque, en definitiva, nosotros no creamos aplicaciones para nosotros. Creamos aplicaciones, bueno, y nosotros también las usamos muchas veces, pero especialmente queremos que los usuarios se sientan felices y vuelvan y sean leales. Nosotros no sabemos nada de ellos o de ellas, no sabemos qué condiciones de conectividad tienen, no sabemos cuál es el device del que se están conectando. Puede ser un high-end iPhone, puede ser un, no sé, un Android de 200 euros. No lo sabemos, entonces tenemos que siempre pensar en rendimiento, seguridad y ahora mismo también en portabilidad. Porque el lapso de atención de los usuarios continúa bajando. Y ahora mismo los datos nos dicen que son ocho segundos. Si nosotros en ocho segundos no tenemos una aplicación que responde y que bajo una condición de se me ha caído el servidor, si que activa, se fue. Ocho segundos. Imagínense lo que es eso. Acabo de hablar por casi 45 minutos. Imagínense lo que son ocho segundos para captar la atención y fidelizar un usuario. Así que probablemente querramos en el futuro beneficiarnos de tecnologías que hacen uso de estas infraestructuras nuevas y de estos nuevos protocolos, de estos nuevos estándares para ir más rápido que nadie. Esto no lo voy a decir, bien rápido, tenemos soporte experimental para WebAssembly en VS Code. Eso lo pueden ir a mirar. Ahora les dejo los QRs, pero la última va. Muévete. No quiere mostrar el final, el gran final. Venga, que se quiere ir a comer a esta gente. No tengo ni idea de qué pasa. Esto es como tipo, no sé si... Que te muevas. Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Hacerlo así. Es que está completamente colapsada. No quiero saber más. A ver. Esta última slide es importante para mí porque quiero agradecer... ¿Qué es esta? Aunque no la muestre... Quiero agradecer a Steve Sanderson y al equipo de .NET que está trabajando en estas tecnologías. Y ven ese código QR, vayan al vídeo, denle like, por favor. Y si quieren saber más de esa extensión de VS Code, de ese motor experimental para Wasm, pues siguiendo los enlaces abajo. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de la charla y que hagan cosas con Wasm. Gracias. 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 Gracias.